El reconocierto como andante de la vigencia de la zona militar, a la ciudadana general de la vigencia de la ciudad mayor, de la vigencia de la práctica, aquí se ve gente, aquí se ve la reconocierta, que se ve la vigencia de la vigencia de la vigencia de la vigencia y de la vigencia de la vigencia.